¡Raymond y sus amigos! ¡Raymond y sus amigos! ¡Raymond y sus amigos! Si te traigas una pepita de una fruta, te va a crecer un árbol adentro, un palo de limón. Te dice, te va a crecer un palo de limón. Pero lo que yo nunca entendía era cuando te asustaban con el cuco. ¿Quién rayo es el cuco? Decía, el cuco te coge. ¿Y quién rayo es el cuco? Eso es nada más de aquí. Pero ustedes se acuerdan, no sé si aquí les pasó a ustedes, cuando tenías un amiguito, una amiguita, era el nenito, vecinita, y tu mamá te decía, no le des un beso que vas a quedar en cinta. ¿Te acuerdas de eso que decían? Vas a quedar en cinta. No, mami, yo no le voy a dar ningún beso, no, no, no. Cuando decían, si dices una mentira, la nariz te va a crecer. Entonces tú decías un poco de mentirita así y vas al espejo. A chequear, a chequear, ¿verdad? Y cuando te decían, bendito hermano, te acusaban, antes era con la policía. Si te portas mal, llamo a la policía, la policía te lleva, y a veces tú te portabas, te hacías tu broma, y cogías el teléfono y tú, ¿a qué? Tú estás llamando a la policía para ir. ¡Hello! Y tú, no, no cuelgas, yo me porto bien. O si no te decían, eso me dijo Miguel Morales, yo no sé si esto es verdad, que si no, que si te portabas mal y que el trozo de la basura te llevaba. ¿Será él? Porque a mí no me dijeron eso. Pobre Miguel, pasaba viernes, seis, domingo, peinita el trozo de la basura todo el día. Y entonces te decían, come zanahoria, porque te obligaban a comer vegetales y todas estas cosas. Te decían, come zanahoria porque vas a ver mejor. Entonces uno se lo creía como veía Bob Bonnie, pues tú decías, pues tiene que ser. Y tú comías zanahoria y te ponías a ver, a tratar de leer de lejos. Si no comes vegetales, no vas a crecer. Yo como que creo en eso, ¿sabes? Yo me quedé ahí, yo me quedé ahí. Pero te decía, a mí me decía siempre, come remolacha que los cachetitos se te van a poner rojos. Ahora, nunca entendí que te decían, come maíz. Y yo, ¿y pa' qué? ¿Pa' qué? Bueno, mejor nos vamos con el hashtag de la noche. Yeah, yeah, viene, oye, viene con Ticin y todo. Sí, eso fue, fue Joa, Joa, Joa. Joa te hizo Ticin. Vino Virá hoy. Vino Virá. Ah, Raymond viene y Virá. Bueno, ok, bueno, se acerca el Día de las Madres. Sí. Que debe ser todos los días, ¿verdad? Pero es el domingo, ok. Oye, me puede creer que tengo, siento pena por un amigo mío, hermano. ¿Qué pasó? Pues discutió con la mujer, pelearon, muchachos y tuvieron que ir a corte. Bueno. Y tuvieron que vivir todo. Ah, mira. A la mujer le tocó la mitad de adentro y al tipo le tocó la mitad para afuera. Dito. Mira. No fui yo. Me estás mirando o no fui yo. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Pues vamos nos venimos. Sí, vamos nos venimos. ¿Verdad? Bueno, este... Entra el hashtag. Ajá. Tranquilo, tranquilo. Entra el hashtag. No. Entra Raymond y su amigo. Su amigo. Ajá. En el hashtag, mami decía. Eh, je, je, je. Mami me dice. Me decía. Y ya, ya el mismo se aplaude. Eh, no. Mami me dice, ya hablando de lo que comentamos hace un ratito, ¿verdad? Las cosas que te decía tu mamá que tú te creías que eso era así, pero era para... Yo estuve hasta los 16 años creyendo en el pajarito. ¿En serio? No hagas nada malo, porque yo tengo un pajarito que me lo dice todo. Ah, verdad, eh. Sí. Tancho, yo miraba a los padres... ¿Qué tú pensabas? En otro pajarito, pero... Como regalo a todas las madres, vamos a traerle el talento de este gran joven puertorriqueño que el pueblo quiere tanto, el país quiere tanto, Elmer Croato. Adelante. Mujer de 26 años Ya ha madurado tu cuerpo Y es tu afán Grande en la vida Buscar esposo perfecto Tienes un novio arquitecto Pero te dice tu intelecto Que aunque él no te llena el alma Sabrá ponerte en tu puesto Y en el pueblo aquel de donde saliste Habrá boda en el club de los Rotarios Eso Tu padre feliz dedicó su brindín Y tu madre fiel te rezó un beso adiós Y tú no sabrás por qué te casaste Pero el tiempo ya tuvo su contraste Y tu fin social ya tuvo su amor Y tu fin social ya tuvo su interés Y el San Juan Estar llevará su parte Mujer de 36 años Ya se te olvidó aquel parte Y el amante que negaste Lo recuerdos cada tarde Él era por cierto un desastre Pero te dice tu cuerpo Que quizás Quizás él te hubiera dado Un vino de amor al tiempo Y volviste a ver si por coincidencia En el club social con él te tropiezas Pero el tiempo que estuvo el compañero Del amor aquel se llevó el desrelo Y aunque tú no sepas que estás viviendo Se te está sirviendo y estás comiendo Y aunque ya tu dicha no importa nada Pues tu vida está ya determinada Mujer de 40 años Busca en la piel de tu hija Busca en la piel de tu hija Aquel sueño que tú en junio Mataste en tu pueblo viejo Déjala tener amores Aunque es posible que llore Más vale vivir llorando Que morir sin saber cuándo Como aquella vez en tu pueblo viejo Que hubo gona en el club de los rotarios Tu padre feliz dedicó sobre ti Y tu madre fiel te rezó un rosario Aunque tú no sepas que estás viviendo Se te está sirviendo y estás comiendo Y aunque ya tu vida no importa nada En tu hija está apenas comenzada Y con el recuerdo de tu pasado Déjala que viva y échate a un lado Para que otro junio en tu pueblo viejo En el club rotario haya otro entierro Muchas felicidades Buenas noches Bienvenidos a Gato Encerrado Vamos a leerle este mensaje Que dice así Y se me daña la mente Cuando le veo la canoa Y yo siempre pendiente Por si saca la canoa Un tal mensaje de Joel y Randy Habiendo dicho esto Vamos a ver de qué trata el caso de esta noche Que le digo que quiero el divorcio Que le digo que hay una realidad de todo Que le digo que punto y se acabó Te puedes ir Pero ni pienses en dividir las cosas Gato Encerrado Este caso promete hoy Buenas noches Gracias por estar aquí Esperamos resolver este caso inmediatamente Las cosas que pasan aquí Las demandas y demandas Su nombre ¿Por qué demanda? Seguro que sí doctora Seguro que sí Que yo soy Rubén Rubén Fermizo doctora Así me llamo yo Y yo vengo aquí Porque quiero dividir los bienes doctora Quiero Quiero dividir los bienes Ok muy bien O sea que usted lo que quiere es Dividir Los bienes Bueno eso fue lo que yo acabo de decir O no Sáquese la cerilla de los oídos doctora Sáquese la cerilla de los oídos Es lo que le estoy diciendo Es lo mismo Yo vengo aquí Y lo que quiero es el divorcio Y lo que quiero es dividir Lo viene Quiero dividir Lo viene Si tú no quieres que yo te divida Esa cara morón que tiene Si no quieres que Yo la voy a dividir aquí Es más Te voy a dividir La cuenta bancaria Con estos 500 dólares De multa Para que sigas Con esas estupideces aquí Oye Sabes que Ya no te soporto Cariño Dime Dime tu nombre Y como te defines Muchas gracias Por cederme el turno Y la palabra doctora Que educada Yeah yeah Que diferencia Me cae muy bien Yeah Adelante si De verdad que es un privilegio Estar en esta maravillosa corte doctora Tampoco sea hasta el lambeojo Porque no estamos aquí Para estar lambiendo ojos Me cae bien Pero Todo tiene un punto ¿Verdad? ¿A qué venimos? Bueno pues Buenas noches Mi nombre es Penelo Peluda ¿Cómo? Penelo Peluda Y Y sí Definitivamente Yo sí me quiero divorciar De este hombre Este hombre está Loco Porque cuando nosotros Hablamos como adultos Sobre dividir nuestra relación Este tipejo ¿Qué hizo? Lo cogió a pecho No lo cogió a pecho Lo cogió literal Doctora Pero no Es que pasa que tú dijiste Mitad y mitad Desde el principio Mitad y mitad Eso es lo que hicimos Dividimos todo por la mitad Pero yo te dije a ti Mitad y mitad Literal No tienes que estarte poniendo A dividir las cosas Falta que me piques por la mitad Chicos De verdad que esto A mí me tiene a mí bien Harta De verdad que yo no puedo ¿Qué tiene acá? Como son los adultos A uno no aprende Estoy un poco confundida De que están hablando De que están hablando Esto de mitad No entiendo De que están hablando Le explico doctora Yo le dejé una fotografía Como evidencia En donde muestran Como este tipo Que está loco Dividió por la mitad Todas las cosas de mi casa Entiéndase La nevera El mueble Doctora Yo tengo El carro El carro Por la mitad El sofá El sofá Todo Yo tengo terror De que él me destruya Mi hogar Mi casa De que me lo parta Todo por la mitad Yo no quiero Que me lo parta Por la mitad No Mira la verdad La verdad La verdad La verdad Es que yo veo esto Y no lo puedo creer Pero la verdad Es que tú eres Bien morón Sí Qué morón Le dice y no lo sabe Doctora Qué morón Mira tú El morón tú mismo Yo soy el morón ¿Quién? Ah, ah, ah Espera, espera Espera, espera Habrá aquí Otro morón Ok O sea que A ti te gusta entonces Romper las cosas ajenas Por la mitad Eso es No es ajeno, doctora Eso fue pagado Mitad por mí Y mitad por ella Mitad y mitad O sea, los CDs de música Mitad y mitad Así que rompí Son divididos de música Por la mitad Para ver las películas También divididos Por la misma mitad Los rompí por la misma mitad Todos los CDs Para ver las películas El microondas Todo eso Hasta Ok ¿Cómo que tú le llamas Al CD ese redondito Donde está la música ¿Cómo es que tú le llamas? Para las películas Ajá El DVD Las están nalgas En 750 dólares de multa Por estar rompiendo propiedad Así que te las dividí ahí Mis mitos Doctora Están descarados Con tu pareja Estúpido Mara Doctora Doctora Oye Ayúdame por favor Yo estoy desesperada Yo no puedo más Ok Yo no puedo más Doctora Yo necesito que usted Sea mi aliada Que usted me ayude Ok mi amor Yo te voy a ayudar Gracias Vamos a ayudar Inmediatamente Vamos a dividirlos bien Eso es lo que yo quiero Yo quiero dividirlos bien Gracias Yo bajo sola Gracias Oye Ni por más que se ensaya Ni por más que se ensaya Por favor Aquí tengo algunos artículos De ustedes Lo que nos falta Lo que estamos aquí peleando Porque yo quiero dividir Ya chicos De verdad A silencio De verdad De verdad Vamos a Aprender este caso Como se debe Atender Atención Atención Doctor Está una foto En Disney Ah si Esa foto Es un recuerdo bien lindo Esa fue la primera El primer viaje Que fue Pagamos todos los dos Juntito pagamos los dos Pero yo quiero dividir Esos tantos recuerdos Tantos recuerdos Gracias Aquí está Dividido por la mitad Uno para cada uno ¿Verdad? Que tantos recuerdos Que bien Si Ese peluche ¿Sabe qué pasó Doctora? Esa fue en mi primera cita Me lo regaló Esa fue en mi primera cita Eso yo solo regalé La primera cita Pero lo puedes dividir Lo puedes dividir A mí no importa Es tuyo Sí Pero Gracias Aquí vinimos a dividir Gracias doctora Gracias Pero porque no lo está dividiendo Porque es de ella Es mío Y lo que se da no se quita Exacto Apréndelo A ti no te lo enseñaron Que lo que se da no se quita A ti no te lo enseñaron No empecemos No perdóneme doctora Este bizcochito Que estoy guardando aquí De hace tiempo O sea el de boda De nuestra primera boda Del primer año Que eso le iba a matar Esto es el bizcocho de boda Ay sí La parte de arriba Por un baño Es que él no tenía Mucho presupuesto No había presupuesto En esta producción Esto es un bizcocho de boda Esa tecatería Miren la tecatería De los muñequitos Una tecatería Miren esto Miren esto Wow Que hombre Es bien espléndido Bien espléndido Pues vamos a dividirlo Por la mitad Gracias Yo estoy segura Que los técnicos Se lo van a comer De seguro Antes de que acabe El programa Yo creo que es de las florecitas Que me gusta más eso Estos chicas de compra Estos son los recibos Que eso Ella dice Gracias doctora Fáltalo más si quieres Mira yo lo que quiero Es que divina todo Me encanta que esté dividiendo todo Para que tú veas Que tiene un montón De juegos de video Según producción Estuve investigando Oye pero eso no Eso Eso Jeje 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 Ahí está Ahí están todos mis juegos De Lesbo Y de Playstation Yo tengo ahí unos emuladores Y una cosa Oye pero hey Eso Eso lo pagamos los dos Pero eso es mío Doctora lo puedes partir Por la mitad Esa es tuya Pero ese es mío Lo pagamos los dos Yo tengo los recibos Esa es tuya Sí Eso no hay que dividir Tengo los recibos Si usted quiere Eso no hay que dividir Ah Es más de él que mío Y ahora Es de los dos Oye pero si es doctora en persona Hasta el cabello tiene Y tú prepárate Que con este es el que me voy a quedar Ya Doctora no lo haga ¿Qué usted va a hacer? Va a dividir No divida eso Por favor Siempre unas gafas de protección Muy bien Doctora no lo haga Ahí es que están mis juegos Ahí es que están todos mis videojuegos Y ahí es que no me siento En esa pobre Esta es la computadora Que a ti te gusta Esto es lo más favorito mío Eso no ¡Ah! ¡Fuck! ¡Gracias! ¡Gracias Dios! ¡Eso pesa! ¡Gracias Dios! ¿Dónde está Julito ¿Dónde está Julito? Por favor Julito ve acá Te bajas y lo coges Está pesado Esta tarde Tú me dijiste Que lo habías pegado bien Y que habías hecho Tu trabajo Julito Pero Esto es una chapucería A que no había presupuesto Ah bueno Está bien Préstamelo porque no he terminado el trabajo Pero no vele a ver la mesa computadora Esta silla tan bonita que tienes aquí Es del cuarto Esta es la sillita que no uso para usar Ahí está Allá Allá ¡Eh! 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 Esta silla que es? Ay es que yo juego mis videos ¡Ay yo me siento! ¿Qué es que tú hagas tu videojuegos? ¡Ajueguen los dinero! ¡Ah! ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno! Gracias. Gracias. ¡Qué bueno! ¡Dotora, se la ha dividido usted! ¡No callas la boca! ¡Que se calle! ¡La dividí! Como pueden ver, hemos solucionado otro caso más. Que vivan felices, pero que de una vez vivan separados. ¡Ay, gracias! ¡He dicho! ¡Gato encerrado!